Todo empieza, todos somos presas de alguien o algo Todos en la calle somos algo en el fango Arrastrarse, mostrarse tan fuerte sin serlo Lapsos que nacen de la nada, internos Presos de la libertad, ponen precio, desprecio Todo por dinero, un secuestro Roban más vidas de las que se pueden ver Violan más derechos de los que se creen tener Fueron privados de sus derechos, su libertad Atados con caenas y obligados a olvidar A un padre de familia, un abuelo, un hijo Lo espera una madre, una esposa es fijo No hay cifras ni dinero que paguen lo que se vale Si mueren torturados no creo que Dios se apiade Aislados de sus hijos, todo un tiempo perdido Con miedo que su imagen se quede en el olvido Atrás los rasgos, hallazgos, no hay pruebas de vida De supervivencia sobreviviendo en guarida Por un conflicto ajeno no hay flagelo que te aparte Porque no el presidente, sino a mí no tengo parte Campamentos, las mismas hojas, los insectos Comiéndose su vida, la piel por fuera y por dentro Volverán los raptados a sus casas Ya no volverán, el tiempo perdido pasa Volverán los raptados a sus casas Ya no volverán, el tiempo perdido pasa Hay protestas, marchas en juego Un país colocando entre la espada y la pared al más hostil Zona de distensión, intercambio humanitario Una comisión de paz tiene fijo su salario Soldados, ejecutivos, ricos y pobres Falsos, positivos son las cifras que se esconden Volverán los raptados a sus casas Ya no volverán, el tiempo perdido pasa Volverán los raptados a sus casas Ya no volverán, el tiempo perdido pasa Que uno muere si lo olvida, madres pierden, sus hijos no respiran Desaparecidos siguen en ira Víctimas invisibles y heridas escondidas Gritan peticiones, rendiciones que decidan Realidad disfraza, que pasa, que lo que pidan Hay almas escondidas y vencidas Un conflicto sin nombre, atacar ricos y pobres Almas escondidas, hay almas vencidas Almas vencidas y vencidas Ver, almas vencidas y vencidas Ver, ver la noche para ver las estrellas No son historias bellas, hay cosas que no sellan Ellas son, atacan sin la razón Destruyen los sueños, son, sí Sueños, son, sí, sueños, son Volverán los raptados a sus casas Ya no volverán, el tiempo perdido pasa Volverán los raptados a sus casas Ya no volverán, el tiempo perdido pasa